Muy buenas ciberamigos, soy Jorge Rivi Bueno chicos, el otro día subí 3 vídeos 2 los tenía grabado anteriormente y grabé el mismo día en el saga y lo edité y lo subí porque soy el puto amo pero bueno, vamos a empezar ya la rutina de vídeos hoy nos toca Dragon Quest 9, así que vamos allá Bueno, si os acordáis en el último episodio nos quedamos en Paracelso porque ya derrotamos al profesor y conseguimos el penúltimo higo y ahora vamos a por el último higo exactamente no sé dónde tengo que ir espérate que voy a bajar el volumen del juego porque es que no me oigo a mí mismo vale, puede que sea por los cascos pero no sé, estos son los cascos de mi hermana que se compró el otro día se los he robado así a los gitano y bueno ahora tenemos que ir a coger el barco ¡Ah no! ¡Esperate! espérate, me da que tengo que caminar yo joder tengo que caminar todo esto venga, a ver vale, no me he equivocado joder tío por cierto, ya he descubierto el emulador que acelera la velocidad que es el desmume o como se llame y eso lo utilizaré para grabar la nueva serie la nueva serie de canal de Pokémon y lo malo es que no puedo grabar Dragon Quest con el emulador porque si no tendría que empezar la partida otra vez y todo lo que he hecho ya es bastante y yo creo que como que hay mucha pereza y no sé cambiaría muchas cosas así que eso esto está petadito petadito de monstruos sí señor venga, venga Simpris a ver ¿esto? al norte se encuentra estepa y lugazar a orillas del río se encuentran los pantanos surdos vale tenemos que ir a la estepa esta y lugazar creo que se llama bueno venga ahí está vale, vale, vale ya estamos en la estepa tenemos que ir a ese sitio de ahí que es una especie de aldea y ahí pues empezará no joder tío seguimos vale, a ver vale, vale hemos llegado bien, bien, bien nueva aldea nuevo sitio y nuevo yo que sé a saber dónde tengo que ir ahora supongo que tenemos que ir a la casa de la Vizcalde para para ver qué pasa por aquí no sé creo que está en la casa de la Vizcalde la que sí, la que más parece sí, aquí es o la del rey o el alcalde o lo que sea el jefe el jefe de la tribu el jefe de la tribu soy yo es mi nombre Batkan el visitante del otro lado del mar debe de ser intrigante es un personaje intrigante bienvenido es mi nombre Saransaral joder vaya nombre y cuál es tu nombre y cuál tu nombre es ah es Ribi tu nombre y a la estepa que te trae Ribi en busca de un fruto brillante vienes de semejante cosa no sé nada ¿qué te preocupa San... joder vamos a llamarla Antonia Antonia una relación así propia de ti no es ¿te ha ofendido el descuidado viajero? eh ha concluido la conversación de semejante fruto no tenemos conocimiento ¡márchate! tu perdón imploro muchos asuntos tiene que atender el jefe pronto quizás nos volvamos a ver bueno pues sí padre mi presencia solicitado Batzorich hace tu padre una falta de respeto es el ser es el ser imputual ¿dónde estabas? perdón el tiempo se me fue mientras en muchas cosas pensaba que tanto pienses es bueno meditar mucho para un futuro jefe es adecuado Antonia te lo agradezco esas palabras amables solo tú me dices aquí te he invocado yo Batzorich no lo olvides de la bestia que Rir me ha intentado por supuesto sabes que la destruyes y que haces quiero de un jefe el hijo eres de tu alcurnia es una misión así digna padre por supuesto según tu petición cazará la bestia honraré tu nombre pero mucha preparación requiere llevar a cabo semejante tarea antes de comenzar dame algo de tiempo todos rápido venid wow que clamor fuera ocurre algo malo ah la bestia viene no entre nosotros está otra vez la bestia infernal listo estás bazolich derrotar a nuestro enemigo la hora ha llegado wow tan pronto a la bestia he de enfrentarme pero no puedo la fuerza no tengo corre corre vale wow esto me está 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 quiero pelear esfuerzo o valor lo que no tienes sea así yo mismo con la bestia acabaré si débil es mi hijo Batkan espera nuestra tribu quien guiará si tu si tu oído resultas de gran fuerza un guerrero parece ser esta bestia tú podrías derrotar ¿verdad? del peligro rescatarás a nuestro pueblo en lugar de jefe lucharás si agradecimos agradecidos estamos a enfrentarte a la bestia ahora ve bueno vamos allá wow pelea vamos allá a ver que bestia en tu dirección va un mono el paso impídele madre mía bueno me parece una bestia así parda oh es un puto un puto gorila o lo que sea bueno oh vale ah vale no tengo que luchar bueno ya lucharemos a retirarse a forzado a la bestia del viajero increíble tanto poder Antonia tiene solo cierto es cierto es como la bestia huye mirad muy valiente eres aunque que fuera el suyo el poder del que dependiera me gustaría suspiro suspiro vale eso no voy a decirlo bazorich no temas ya terminó a salvo estás por carecer de valor padre perdóname para ti es una decepción soy no estativo dirigir de veras un día bazorich si habiste semejantes temes como a lograrlo padre tienes razón excusa no tengo al llegar el momento del valor me falló aunque honorable era mi espíritu bazorich otra oportunidad se te dará entonces para que sobre tu falta de valor triunfe tu espíritu será la oportunidad no entiendo la mierda que lo que estoy diciendo pero es que no me estoy enterando de nada pero padre no puedo a ver tío vamos ya hombres a mi débil hijo llevaos idea a cazador que no logra ser hacer es que madre no no me toquéis ayuda antonia detenlos no puedo dormir de preocupación cuando pienso en el próximo jefe de la tribu en el próximo en que el próximo jefe de la tribu él será pero un buen chico es tan unión si estamos que me haya decepcionado no siento venga tío corta ya el rollo anda en la yurta de los cazadores al norte está vale vale ya sé dónde está hay como una especie de asentamiento por arriba del poblado y ahí tengo que pues las yurtas de los cazadores están aquí arriba por favor déjame en paz déjame en paz déjame en paz joder macho que pesados vale están aquí se pueden oír voces que surgen del interior de la yurta por qué iniciar la caza no te decides si no lo haces como de tu padre las guayas vas a seguir a la horrible verdad enfrentadas nada significan tus palabras de la bestia a la mera visión rígido de terror me pone eh tú y quién eres tú un extranjero conmigo ven ala ala hijo puta te recuerdo de mí que pretendes a derrotar a la bestia te ha pedido el ejército que le ayudes a la bestia a la bestia oyentó ese guerrero y de basturex se alejó bazorik nada que temer tienes con su valor joven señor vamos a prisa en marcha nos debemos poner qué insistencia como una mula eres terco que a la bestia no me enfrentaré por última vez te lo repito tranquilo tranquilo una pena el fuego apaga hasta el agua sucia pero con esta amenaza rechaza pero con esta amenaza rechaza acabar bazorik bueno el tío que estaba por ahí ha desaparecido tío vale a ver supongo que tendré que hablar con este que supongo que estará aquí porque si no no me lo explico aquí a ver relájate tío espera un momento voy a robar no hay nada tío relájate vamos a ver Ribi ahora me contará la historia de todo que en mi misión tu ayuda ha solicitado a mi padre le dices ¿verdad? joder no me entero de nada tío no sé hablar que a mi padre le desea matar la bestia a todo el pueblo cree así lo crees tú también a ver que decimos porque no tengo ni puta edad venga sí contra el maltrato animal venga comprendo pero no tragase todo lo que ofrección a la primera es sabio ¿ves? mmm igual es a la bestia no cazaré y tu ayuda no necesito por tanto a algo de atender perdón estoy hasta los pelos si no podemos ayudar a cazar al monstruo no vamos a cazar ningún higo después pues da igual paso de buscar y vos viviré mi vida como un guerrero a la mierda de los celestiales el río del norte Bazarix solo cruzó ¿por qué? ¿para qué? ¿y hacia dónde habrá partido? me pregunto que solo contra un monstruo y un chico con esa cobardía de luchar valla ser no puede inconcebible la idea es bueno pues tenemos que ir por arriba que dicen que ha cruzado el río ese que está por aquí y ahora pues lo veremos está por ahí y se va hacia la izquierda vale veo veo que ves una cosita que empieza por la por la bar esto bueno ese ese el pueblo pensaba que pensaba que esto de los monstruos le daba mucho miedo cara que soy tú entonces tú yo creo que aquí hay berenjena a tope tú sigamos la verdad que oculta hombre berenjenas que ricas vale aquí aquí está vale esta música siempre me ha dado mucha pena tío es como triste la derrota de Antonia con ese método puede ser cierta pero también garantizará tu muerte en el otro mundo una gran tristeza afligirá a mi madre si mueres como un hueso roído no se debe desperdiciar la vida de mi amada madre la tumba debes guardar y permanecer aquí en Monikako ¿lo entiendes? ves que son amigos el monstruo y este tú aquí como has llegado nuestra conversación has oído evitar no se puede esto en su integridad la verdad he de decirte mi amiga es la bestia Monikako se llama el lastepa herido lo encontramos mi madre y yo hace mucho y ayuda le prestamos amigos nos hicimos después Antonia y yo y no mi padre en el pueblo el objetivo era de Monikako Antonia y no mi padre en el pueblo el objetivo era de Monikako bueno no entiendo con trucos a nuestra pacífica gente engaña y malvados actos planea vale Antonia es la mala ahora para que de mí no sospechara cobardía inutilez es fingido pero para expulsarla a un plan no se me ocurre toda la verdad es esta de los oídos de los demás ocultarla debes a las yurtas debo regresar ahora adiós vale ahora aparece el fantasma de la madre supongo ahí está Bazarik querido hijo mucho cuidado ten tu muerte planea Antonia oh vamos que Antonia salen salen o como se diga pues eso verme pueden tus ojos por este milagro todo eso se ha alabado del jefe de la tribu Basturek el valiente Batkan la mujer soy Bayarma es mi nombre la grandeza había en ti viajero un favor debes permitirme pedirte por los monstruos asesillados desde antaño el pueblo de Gerzún al pie de las montañas orientales de este lugar al este se encuentra que no me he enterado de nada que un viaje en prendas quiero para la preciera hierba de verdura recoger a Bazarik dársela debes luego a él muy útil le será a mi hijo ayuda por favor contra el poder del mal en su batalla asiste Bazarik a ver no me he enterado muy bien ¿dónde tengo que ir? un asentamiento destruido por los monstruos Gerzún se encuentra a los pies de las montañas orientales muy al este tengo que ir a tomar por culo al este Gerzún aquí es sí señor la puerta está bien cerrada y ahora supongo que la madre me la abriera el camino te abriere vale perfecto el paso a este viajero permitido abriendo sin par en par o grandes puertas de Gerzún wow vale B hierba de verdura recoge y a mi hijo amado entregasela como antes de que el cielo fruto dorado comiera como antes de que el cielo el fruto dorado comiera la verdadera forma de Antonia para demostrar utilizarla vale Antonia se comó el fruto el fruto y eso vale tengo que ir por aquí hay cofres me da que voy a ir por los cofres que tienen que ser importantes vale estoy cerca aquí hay mucho fantasma y tiene que estar por aquí la hierba esa de como se llame valentía subterráneo y aquí está la hierba vale 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 vamos a recogerla hierba de bodera perfecto ahora vamos a pirarnos de aquí a ver ahí está joder tiene el mono ahí en casa y nadie lo ha visto de puta madre monikako que a visitarte sería yo quien te vendría lo te dije más aquí no debes venir ah ribis semejante sorpresa darme no debes lo que traes que es hace mucho tiempo algo así haber visto creo recordar es eso hierba de bodura me la mostró mi madre porque tú la tienes ya le cuento el story y todo eso para la verdadera forma monstruosa de Antonia de mostrar la hierba de bodura debemos utilizar según mi madre dijo dios tío aprende a hablar tío aprende a hablar caerá la máscara del monstruo si se le da si que si le damos una infusión de hierba pues eso aquí está el cerceo vale están fingiendo están fingiendo enhorabuena lo conseguiste bazurix lo lograste hijo mío a la bestia has derrotado con la fuerza sabía que contabas hijo mío ocho veces se levanta el que siete el que siete ha caído joder a la octava será la vencida padre tanto miedo sentía en mi corazón que camino a ver no podía pero mi debilidad superar pude gracias a la ayuda de Antonia y la tuya gracias hasta que nuestras almas mortales se marchen con los dos estará mi lealtad tus sentimientos conmueven mi corazón te protegeré siempre las lágrimas necesarias no son Antonia muy agradecite estoy ah padre video la bestia hacer que debo el golpe final al estar debes sin miedo tienes sin miedo tienes no comiences pero no tengas miedo una vez que hayas comenzado si padre lo haré así lo conseguiré moniqueaco ahora atácala a la malvada impostora ataca oh madre Antonia la fase ha terminado tu verdadera identidad muestra ya le tira eso oh que maldad el joven señor ha cometido gente de Bastoleg lo creéis o no lo que creéis no es una mujer no es sino una malvada bestia de la mujer en quien tanto confiiste contemplar la verdadera forma oh mi deseo el aspecto me abandona que me sucede la esto le llamamos Juana Juana y Antonia vale a todos nos ha engañado este monstruo un demonio es en realidad a sus órdenes de la estepa que a sus órdenes de la estepa pretendía detenerlo obligando nuestra voluntad guerreros de Bastole venid nuestras fuerzas debemos unir y por el bien de nuestro pueblo a este malvado ser expulsar jiji necios mortales si lo que es bueno para vosotros supierais a prueba no pondréis mi paciencia a mi poder subyugado casi tenía líder de vuestro simple pueblo y junto a él a la estepa y mi malvado plan a destruirlo os atrevéis vuestra intrusión lamentaréis como vosotros acabaré oh shit pelea pelea Juana ataca vamos a ver ehm que puedo hacer Falco es tocada Falco es tocada Eric va a hacer golpe rompedor a veces hace que el objetivo pierdes tú no lo ataque hostia eso es interesantísimo vale como siempre Goku uñas rotas ahí está vale vale bien barrera mágica vale me quitan muy poco eso es muy bueno vale esto ya está ganado yo creo vale eso no no he hecho nada vamos a hacer todo el rato lo mismo yo creo que ya lo tengo hecho casi toma ya chaval como de tres vale ya está muerta demasiado fácil mira era una era un bicho de estos que están por por pedranía y todo eso ahí está el fruto de al lado yo creo que este es el último ¿no? dime que sí por favor oh pobrecita uy esto no me haga daño jefe ya no voy a hacer nada malo lo juro verá estaba muy solito los nómadas me ignorabais entonces me zampé ese fruto y me volví muy fuerte y tal se me subió un poco a la cabeza no podía pararme ¿perdonas? a que sí majete no quería hacer daño a nadie perdonar no se puede fácilmente en tus acciones pero capturar no se puede al cabello que fue que se fue lo sucedido no cambiará destruirte marcharte te permitiré pero en una condición aceptar debes Mónica conviviré al amigo amigo tuyo será desde hoy oh que bonita historia solo nunca otra vez estarás con su compañera oh que bonito quedados los dos ya está tío quedados en el pueblo sería sería acabaría así mejor otro caso resuelto por el equipo cósmico la estepa ya puede volver a ser el lugar aburrido siempre tú y con esto ya van siete higos ¿no? creo que serán suficientes para bien si ya tenemos todos bueno vamos allá el expreso celestial así que bueno vamos al observatorio venga vamos allá oh dios si que bien vamos allá no sé cuántos higos habrán en total pero supongo que ya hemos recogido higos suficientes para una entrega tú si llevamos los que tenemos al observatorio de los amigos celestial se quedarán más tranquilos ¿queda más o qué? además te hará quedar muy bien delante de los ¿eh? ¿qué es esa luz? ¡engel! oh shit mira ya ha dormido hace tiempo oh mi maestro sensei sensei y este ¿qué narices es? parecido a tu celestial es amigo tuyo es mi puto sensei tío oh ¿qué dices? que es tu maestro no deja de sorprenderme oh dios puto amo hola yo me llamo Esteda trabajo en el expreso celestial así que eras tú quien viajaba en busca de los hijos Ribi debí imaginármelo vaya con que me haces ese vacío bueno este juego pueden jugar dos las otras digo yo también ah bueno vale debes permitirme que lleve los hijos al observatorio Ribi obedece a tu maestro si llévalos llévalos tú venga vale que tanto le ha costado reunir con cierta desconfianza muy bien has recogido siete hijos de los que cayeron al reino inferior pero no cabía esperar menos de mi alumno has hecho bien al dejarlos de mi cuidado ahora yo lo has hecho ser lo has hecho ser good en hell viejo amigo ahorra te importaría pasarte por el palacio con ellos como acordamos es Hitler por supuesto majestad que era esa voz tan rara que está pasando tú y por qué les ha dado los egos a ese tío calvo hemos tenido que sudar sangre sudor y lágrimas para lograr los merdo pretendes detenerme oh oh shit no es momento para sentimentalismos si te importes en mi camino no me dejas atracción que matarte oh oh shit pelea contra el angel oh shit vale eh y mi compañero donde están hay dos hijos de puta para costo cada intenta actuar pero es incapaz de moverse de nada sirve tu esfuerzo los celestiales no pueden rebelarse contra un superior mierda no tío no me va a destrozar ya verás 240 oh me dejo con 27 vidas uh eh que no me ha matado bueno estar ahí haciendo el tonto Ribi Ribi que lo has hecho esta muer estoy consciente relájate estela vale muy bien oh shit se ha vuelto super fuerte adiós antes quitaba 20 ahora ha quitado 240 muy bien Ribi se está lagrando con todos los higos venga despierta abra los ojos y ya te veré yo tú o si no yo oh pero que narices es eso oh un dragón shit madre mía que épico chaval como daría volar a los monos de un dragón tío sería super épico que feo supongo que la operación ha sido sin éxito rotundo ¿verdad Ángel? teniente eul ¿acaso te han enviado para vigilarme? uh uh no no mi querido amigo no soy tan cuco pasaba por aquí y que me envisogen ni más ni menos que a ti es Hitler tío perro ya que lo dices no estamos seguros de que podamos confiar en ti no hay por qué preocuparse tengo los higos ¿se ha vuelto mal Ángel? oh dios mío uh ser gut ahora tengo otro trabajo parra que necesito de una ayuda supongo que la chimbamba ya va siendo honra de acabar con esa amenaza el héroe de los cielos una ver furols no sé hablar alemana así que no sé lo que dice pero bueno Fafnir que está prestando su ayuda desinteresada al impío imperio arde de deseos de humillarlo demuéstranos que ganas le tienes Fafnir vale Fafnir es el dragón así que buen nombre Fafnir me gusta ese nombre Fafnir wow a la mierda de expresión celestial ¿y ese quién era? ¿y dónde está ese sitio que chimbamba que ese héroe de los cielos? oh a mí me da que eso ha sido un ataque de dragón a la mierda Estela no me sueltes Estela Ribi vamos no te rindas es inútil parece que nos la vamos a pegar a la puta a la puta a tope es la puta gama tío que guay eh Ribi no lo habrás niñado ¿verdad? creía que cargarse un celestial sería más difícil tú oh ¿dónde estoy? ¿dónde estoy tío? no me acuerdo este sitio no sé cuál es ni me acuerdo ¿salto del ángel? no no creo o no ¿se encuentra bien señor? ¡despierta! toma este hombre ha sido un tremendo golpe pero parece que sigue vivo che hay que ayudarlo a mil a tope a mil vale gracias por todo ¿se puede saber que hacen todos ahí parados? muy bien me encargaré yo mismo entonces no se me vaya señor se haga con vos ¿viste? ¿viste? vale creo que vamos a dejarlo por aquí cuando cuando lo veamos a guardar aquí vamos dormilón llevas dormido tres años por lo menos venga arriba a tope tú ya es por la mañana por fin te he despertado menos mal tú he estado preocupadísima por ti ¿sabes? en fin no hay tiempo para echarnos cactus a echarnos cactus ese que decías que era tu maestro se ha adelagado en todos los higos a lomos de un dragón negro tú tienes que encontrarlo venga arriba pero ya oh bárbaro ya estoy despierto tenéis unas ideas tremendas por ahí creía que igual morirías pero tenéis buen aspecto soy martín vos como te llamás vale vamos a hablar en en argentino boludo ribi eh tanto gusto ribi no eso es italiano no recordás lo que pasó ¿verdad? fue justo después de que el dragón negro pasase volando por el pueblo arribó a la orilla con pinta de moribundo yo fui el que te encontró che viste vaya recobró recobró el conocimiento ¿no? ¡qué bueno! ¿verdad? digo alcalde por ahí parece que se va a recuperar en fin si ya te encontrás bien podés venir a la reunión esta tarde en la iglesia y explicarte ¿cómo? ¿cómo? lo vas a hacer lo vas a hacer a la reunión ¿para qué? escucha Martín ahora es uno de nosotros un ciudadano de maripoche así que así que tenés que aprender disciplina ¿oíste? putos suspensivos ¿entendés? venir a la iglesia esta noche hasta entonces podés quedarte en el pueblo vale vamos a vamos a guardar que bueno chicos pues esto era todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.